... Antes de iniciarse el segundo tiempo, varios explosivos que cayeron en los alrededores de Navarro Montoya y este está en el suelo y ahora piedras, cae otro jugador de boca, está Marangoni arrodillado, el árbitro que no se puede acercar, siguen las pedradas, Simón es el que está caído, piden la camilla para Navarro Montoya. A Navarro Montoya no sé si le cayó un proyectil, pero explotaron varias cosas a su alrededor, varios cohetes o como se llamen, y se fue cayendo lentamente Navarro Montoya. Una especie de desmayo, está Simón. Varios jugadores de Racing están ahí en el sector de su tribuna, pidiéndole a los hinchas que dejen de tirar proyectiles al campo de juego. Nada, absolutamente nada, había ocurrido durante el primer tiempo y todavía no comenzó el segundo, es una cosa inexplicable la reacción de la gente, inexplicable realmente. Ahí, caído, en ese lugar con 20 personas alrededor, está el jugador Simón en el suelo. Y un poco más a la derecha, al lado del arco, unos 4 metros, está Navarro Montoya. Y lo que tenemos que saber es si el juez Espósito, si hay heridos, va a continuar este partido o no. Porque si hay heridos, en general el criterio de los árbitros es suspender el partido. Está Pastoriza también en el campo de juego. No lo veo... La salida de los equipos a la cancha. Bombas de estruendo. Sale Racing. La alegría por un lado. Va a salir Boca. El gran entorno de una gran fiesta del fútbol. La hinchada de Boca Llorio. También con sus bombas, con sus petardos, con sus banderas, con sus gallarretes, con sus bombos. La hinchada de Boca Llorio.